Dos traviesos, un hielo El que representa las estrellas del éxito Arturo Ortiz, sabor, sabor Un hielo Y esto se va para Jonathan Somida a la sombra USA en Queen Dos traviesos, un hielo Y esto se va para Jonathan Javier Revilla, ubicada de Silver Club Javier Revilla, ubicada de Silver Club Y para la famosa Mixi, entrada, las estrellas del éxito Música 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 Y este es el estilo y el sabor Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y nuevamente, David Vázquez en Indianápolis y la nueva era ¡Oye, pero qué sabor! En Connecticut, el infamoso Johnny y la nueva era Una vez más, el infamoso Scrappy y la nueva era Nueva York El inalcanzable Aldi y la nueva era ¡Gracias! 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 Goza el mero mero de Brooklyn El infamoso Morales ¡Vaya el sabor! Y si quieres cumbia Grupo Quintana ¡Gracias! 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 A veces pienso que no hay nada que hacer Pero al final ¡Gracias! 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 A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y yo tenemos poco que ver Pero al final habla mi corazón Dice que te quiere, óyelo Abre el corazón, quiero saber de ti Abre el corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Abre el corazón y yo escucho su voz Abre el corazón, quiero saber de ti Abre el corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Abre el corazón y yo escucho su voz Abre el corazón, a todas horas de ti 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 Sabota ¡Pepa! Abre el corazón, a todas horas de ti 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 Y es que el sabor, desde el Estado de Puebla La música sabrosa 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 Gracias por ver el video. 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 Yo no paro de pensar en ti, en las noches y locuras, hoy prometes y me juras que nunca te vas a ir. Yo no paro de pensar en ti, en las noches y locuras, hoy prometes y me juras que nunca te vas a ir. Gracias por ver el video. 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 Recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidaré de ti. ¿Cómo olvidaré de ti? Y este es el estilo y el sabor. No duermo solo me acompaña tu retrato. En las mañanas. Solo reclamaré de ti, en las mañanas. Y este, en las mañanas. Y este, en las mañanas. Recuerda que el amor. Recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidaré de ti. ¿Cómo olvidaré de ti. ¿Cómo olvidaré de ti? 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 Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana. Quintana. Nuevamente, David Vaste, en Indianapolis, y la Organización Nueva Era. ¡Gracias! 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 Oye nada más que cumplión ¡Gracias! En Connecticut, Johnny Martínez y la nueva era ¡Gracias! ¡Gracias! Gózala, Kevin Toribio y la nueva era Y si quieres cumbia 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 ¡Suscríbete! 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 Dice que no quiere nada, que ya quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ya no se ilusiona Para el que representan al Jujuca Puebla Sonido Joker y los compadres del sabor Familia Estevez en Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido Azteca y producciones Medina Ella decide quién, le dan sus besos, le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere saturarse, que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada, que ya quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ya no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ya quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ya no se ilusiona Desde Queens, New York Sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia Miguel Camargo Y la familia Pérez La ley siete de Enrique Fortunato Esto no va bien Ya que te rompí, lloré, ya me emborraché Pero no me dejas de doler Dime, por qué será que todo se valora Cuando ya no lo tienes y no hay chance De volverlo a conseguir Dime dónde, yo te lo ruego Dime dónde, tengo que ir para olvidarte Si a la luna o a amarte Dime dónde, de Nueva York o a México A dónde, tengo que ir para curarte La locura de amarte Dime dónde, de dónde puedo comprar Un equipo de desamor Una goma mágica, pan Pa' borrarte de mi corazón Y sabes, sesenta minutos de cada hora Yo me lamento de que sea tarde Me arrepiento Me arrepiento del adiós Dime dónde, yo te lo ruego Dime dónde, de dónde Tengo que ir para olvidarte Si a la luna o a amarte Dime dónde, si a Nueva York o a México A dónde, tengo que ir para curarte La locura de amarte Si morir es no vivir Entonces me he estado muerto Desde el día en que me fui Porque evidentemente Todo es muy diferente De lo que yo en mi mente Imaginé cuando ya no quise tenerte Como duele no temer Si que era el mínimo consuelo De que exista alguna red Porque me hacía enterrar En el fondo del pasado Junto al millón de lágrimas Que a mí me te crucé Dime dónde, mi amor Dime dónde Tengo que ir para olvidarte Olvidarte Dime dónde Mi amor, dime dónde Dime dónde Donde yo iré Concitarte La ley 7 De Enrique Fortunato La ley 7 La ley 7 La ley 6 Y este es el estilo y el sabor Y los éxitos siguen con el Rudy En Manhattan, New York Y la organización número uno Los padrinos de la cumbia Y la organización número uno Y échale ese famoso monkey Y su amor bendi Hasta la tierra de milagro A del río y Cuy, Nueva York Póngale sabor Inverde Una más de Publicidades Fernández Y el famoso ralo La organización padrinos de la cumbia Suena Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Gózalo Agustín Flores Y su carnal Ismael Y la organización que hace los éxitos Padrinos de la cumbia Oye nada más que cumbia Y seis más que cumbia Y este es el estilo y el sabor para Lady Solimera Conmigo latino y el bad boy de Jardincita la bella Clapa Guerrero, suena ¡Fuera! 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 Sabor Interme Grito a Quintana Interme Ojo Está El sentimiento y el sabor Tu grupo Los ángeles sonideros Para el original, sonido Macumba y sus dos amores Beba, chica Macumba y la princesa Sushi Quizás esta noche, sea la última vez Que me mire en tus ojos Así tiene que ser Y yo me llevaré Todas tus sonrisas Te pido no llores Porque no aguantaré La última vez Que te tuve en mis brazos Y te dije te quiero Si ya no te beberé La última vez Esto es necesario De pedirse tan triste Para un buen corazón Un éxito del original Sonido Macumba y sonido maravilloso En Los Ángeles, California Lo nuestro era ya Como una rutina En todos los días El amor no es así El amor no es así El amor no es sufrir El amor es gozar Y lo nuestro era ya, solo peleaba La última vez que me tuve en mis brazos Y te dije te quiero, si ya no te beberé La última vez que no es necesario Despedirse tan triste, para un buen corazón Y esto es para Omar Martínez, Carolina Flores Y el pequeño Finn Oliver, hasta Brooklyn, Nueva York La última vez que me tuve en mis brazos Y te dije te quiero, si ya no te beberé La última vez que no es necesario Despedirse tan triste, para un buen corazón Con el buen corazón La última vez que me tuve en mis brazos La última vez que me tuve en mis brazos La última vez que me tuve en mis brazos El loco arrebatado, yo bailo judía El loco arrebatado El loco arrebatado Siempre descontrolado Bailo judía Siempre descontrolado Y no paro de bailar Y no paro de gozar Cuando empieza el sonido Nadie me puede parar Y no paro de bailar Y no paro de gozar Cuando empieza el sonido Nadie me puede parar ¡No paro de bailar! ¡No paro de bailar! ¿Dónde estás? El loco ha levantado, yo bailo cumbia, el loco ha levantado Siempre descontrolado, bailo cumbia, siempre descontrolado El loco ha levantado, yo bailo cumbia, el loco ha levantado Siempre descontrolado, bailo cumbia, siempre descontrolado Y no paro de bailar, y no paro de gozar Cuando empieza el sonido, nadie me puede parar Y no paro de bailar, y no paro de gozar Cuando empieza el sonido, nadie me puede parar ¡Adiwey! ¡Name! ¡Miche cumbia! La mujer es una soledad La mujer es una soledad Quiero sentirte muy cerca de mi Y volver a sentir tu calor Quiero tus labios volver a besar Y llenarme de todo tu amor Los días pasan las horas también Y yo sigo esperándote amor Si ya no puedes volverme a querer Tan solo te pido un amor Miénteme, amor, miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar y tocar Miénteme, amor, miénteme Que me queman las ansias de amarte más una vez más Y esta es una más Para la chica de los éxitos Nene Sky En la Unión Americana La nueva moda de la música sonridera Los días pasan las horas también Y yo sigo esperándote amor Si ya no puedes volverme a querer Tan solo te pido un amor Miénteme, amor, miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar y tocar Miénteme, amor, miénteme Que me queman las ansias de amarte más una vez más Música 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 Miénteme, amor, miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar y tocar Música Miénteme, amor, miénteme Que me queman las ansias de amarte más una vez más Música 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 Si estoy tomando es por tu amor Música 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Orio Jango 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 Orio Jango